Como parte de uno de sus compromisos de campaña, el presidente municipal de Santa Cruz Jojocotlán, Héctor Santiago Aragón, inauguró los dos kilómetros de luminarias colocadas en el recién pavimentado y embellecido Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat, una de las principales avenidas que comunica dicho municipio con la ciudad. Como tú bien lo dices, uno de sus compromisos de nuestra campaña fue precisamente el rescatar, el cambiar el rostro a Santa Cruz Jojocotlán, porque si te recuerdas, cuando entrábamos de la ciudad para acá, que estábamos ya pegaditos, somos un municipio conurbado, pegado a la ciudad de Oaxaca, que nos divide una calle. Llegábamos a un municipio lleno de baches, lleno de basura, lleno de plantas secas, mal, mal, mala imagen para nuestro municipio. Además, el edil resaltó que la iluminación permite garantizar una mayor seguridad a los habitantes. A un año de gobierno, el gobierno del estado nos apoyó para tener un buen arroyo vehicular, pero nosotros le pusimos de nuestro granito de arena, también pusimos de nuestros recursos propios, ni más ni menos que embellecimos el camellón, le cambiamos la imagen, le cambiamos, hicimos, es más, no cambiamos, sino hicimos toda una iluminación nueva para ese bulevar, y como tú verás, ahorita es totalmente diferente el rostro de Santa Cruz Jojocotlán en esa parte de nuestro municipio. Es seguridad para nuestra gente, podemos ver a la gente caminar ahora sí en el bulevar, podemos ver a la gente que en un momento dado, de las colonias que viven alrededor de este importante arteria, pues nos se han acercado para decirnos que es una de las obras que hacía falta en el municipio. Finalmente anunció que continuará trabajando por el bienestar de los pobladores, por lo que aseguró que se seguirán ejecutando las obras públicas en beneficio de Santa Cruz Jojocotlán. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.